Ante mis ojos vio un resplandor, cuando salió todo el humón Vi un mundo lleno de luz y color, como trabajaba visión De un castillo azul, con paredes de cristal Con torres de pastel, flores de celofán Mariposas de tú, cuando quise entrar Desapareció, y un temblor me sacudió La lluvia empezó, rayos de color, y el cielo oscureció Desde el cielo gris, una voz oí, y un rostro yo vi Era una ave azul, con manto de luz Que venía por mí 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 La tormenta se fue El sol volvió a brillar El bosque revivió Pero el castillo, me acerqué a mirar Desde el cielo gris, una voz oí, y no debes estar allí La lluvia empezó, rayos de color, y el cielo oscureció Desde el cielo gris, una voz oí, y un rostro yo vi Era una ave azul, con manto de luz Que venía por mí 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 Que venía por mí